Con un vasito en la mano y el cuerpo siento cansado Fumando voy relajado y la fiesta no va a parar Sofre en la roqueta y la flija no se me agüita Las onzas se las envite pura mota que es medicinal No se me agüite, mejor empégase un baile con la niña de allá Con Copcake nos vamos, el cuerpo siente elevado Las morras aquí a mi lado y puras niñas yo soy su papá Copcake en las pipas la gente viene y se atiza Los Versace emprendí vista y varias naves que mal de arreglar En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo porque saben que las puedo Y varios daimons en el pecho son los que lucen este viejo Con la mirada hacia el cielo y los pies puestos en el suelo Poros corridos tumbados viejones Con el halo por un lado tomando un jarabe extraño Y nunca jamás le había dado y ahora no quiero bajar Indícame, indícame todos mis planes Me activa la mente siempre en mi línea Y una línea que es pa' despertar No se me agüite, mejor pegue si un baile con la niña de allá En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo porque saben que las puedo Y varios daimons en el pecho son los que lucen este viejo Con la mirada hacia el cielo y los pies puestos en el suelo Música 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 ¡Gracias por ver! Tengo un Mary Coco Fendi, tengo el Brody en el trap So the 20's, gasto Feri, peada para traquetear Dice así, sigo aquí y no se ha quitado de nada Si es que vengo es donde vengo y no te lo puedo negar Tengo un Mary Coco Fendi, tengo el Brody en el trap So the 20's, gasto Feri, peada para traquetear Dice así, sigo aquí y no se ha quitado de nada Si es que vengo es donde vengo y no te lo puedo negar No, no, no Ma vie, ma vie, ma vie ¡Suscríbete! 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 es tu boca, esa que a mi me provoca. Tengo ocho millones, solo en estos pantalones, pero nunca en mi cara te he entregado tus calzones. Tengo un lanzallamas, pero tú ya no me llamas. Tengo una bazooka, pero no eres mi ruca. Ando periqueado, soy un chico enamorado, de tu culito perado y tu busto arremangado. Ando bien loco, es que a mi me gusta el poco, y tus labios tan carnosos, me resultan deliciosos. Ando periqueado, soy un chico enamorado, de tu culito perado y tu busto arremangado. Ando periqueado, ando bien loco, es que a mi me gusta el poco, y tus labios tan carnosos, me resultan deliciosos. Chico enamorado. Vamos a culiar, mija. Vamos a culiar, mija. Vamos a culiar, mija. Gracias por ver el video. 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 Gracias.